Este que vamos a tomar aquí en la finca de mi amigo Isidro, es un árbol de Nazareno que ya agotó su vida útil, digámosle así. Es un árbol de excelente grosor, ya vieron sus raíces. Es más, me regresé para seguir esta toma, porque iba a tomarle fotos, pero es increíble, mejor un buen video de él, porque se lo merece. Aquí hoy, para que vean el grosor de este Nazareno, más ahora en esta época tan especial. Vean qué cañón, por lo menos unos 20, más de 25 metros tiene. Claro, puede andar por los, pasa los 30 metros. Los 30 metros tiene. Los raíces. Aquí leemos, listas. Aquí, hago otra vez la toma, solo para disfrutar de esta belleza, legítimo Nazareno. Aquí estoy en el puro Golfo Dulce. Este árbol puede andar en los... ¿Cuánto le calculaste en edad? 700 años. 700 años, dice don Isidro. Solo conozcan la historia que puede tener un árbol de estos. Eso, eso solo lo sacaron con algún estudio, ¿le da? Sí, sí, el tecnológico. El tecnológico vino a hacer el estudio. El tecnológico de Cartago hizo el estudio. De Cartago, me imagino que ellos en, en sus excelentes laboratorios hicieron el análisis con carbono. Bueno, le sacaron, le calcularon la edad. La verdad que, como dice, son pocos los árboles que se aprecian así, con esta calidad, con este Nazareno de 700 años. De acuerdo a estudios realizados y certificados por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. ¿Qué historia puede contarnos si es único? Bueno.